Hola, soy Bulmonan y esto es Crusader Kings 2, cuando con el Imperio Romano vamos a conquistar lo que falta de Mesopotamia para poder crear el Exarcado de Mesopotamia. Y nos habremos metido ya super lejos, ¿no? Bueno, esto es lo más lejos que tengo en el Imperio, y además es un Makedon, así que una vez terminada esta guerra, bien sería lo ideal meterse ya a conquistar estas zonas de aquí, de Persia y tal. Si voy a hacer una cosa y estaba teniendo un complot para asesinar al Califa este, voy a cancelarlo, voy a conquistar esto y luego vuelvo a crear el complot, ¿vale? Quiero que lo asesinen después, para que así haya otro Califa y ya no haya trata de paz. Vamos a reclutar a los Varegos, vamos a reclutar a la Orden Esta, y vamos a reclutar las Levas de Armenia, vamos a reclutar el ejército de Jerusalén y el ejército de Siria. Palmira, perdón, es como llamé, ¿no? Es arcado de Palmira. Y con estos... Diez y pico mil, conquistaré. A la fauna ingeniosa Isaac, tus habilidades son legendarias, por supuesto, en realidad ni deberían responder tu llamadas armas. Dos equitos estos los tengo que... bueno, de momento quedan aquí, pero tengo que enviarlos de vuelta a Constante Doppler, que estén centralizados. Mi emperador me compréis formal que la mayoría de población de Al-Jahub ha sido convertida a la fe ortodoxa. Estoy convirtiendo y no sé ni dónde, ¿sabéis? Y este tío que se ha metido hasta el fondo, ahora podría declarar igual a la Guerra Santa a estos. Galín ha aceptado la oferta de paz de Baza Hilal de Imperio. Ganó Baza Hilal II, que es el niño, porque encarceló al otro Painal. Eso parece. Bueno, las tropas de este no creo que sean tampoco muchas. Lo que pasa es que, claro, parece que le está ayudando a alguien. O no, no sé. Es el ejército de un vasallo que están levantados por alguna causa. Guerra Santa Makurrana por Makurrana. Qué nombre. No lo sé, por alguna causa están levantados, da igual. Yo voy a unificar las tropas. Están encima pegándose entre ellos. Voy directa por el objetivo de guerra. No debería hacerme falta más ejército, porque estos ya están en las últimas. Voy a levantar el de... Ejércitos son 2000, de 4000. Se están regenerando. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en este y a este. ¿Qué decadencia tienen? 41. ¿Qué sería capaz? Eh. Pues se fueron. Ah, están aquí. Bueno, pues nada. El de Egipto, que también se venga al norte. Y la meca. Meca ortodoxa. Beduinos. Beduinos. Ortodoxos. Todos. Hostia, todos. Por completo, ¿eh? Por completo convertido. Con dos cojones. En plan de... Así que esos son vuestros lugares santos. Me los paso por el foro de los huevos. Es que este tío, Isaac. 42 añitos. Se parece a Faramir. Y es un crack. Por cierto, ¿qué foco tengo? Porque estoy aquí en cambiarlo. Ah, tengo el foco de la beca para el aprendizaje. Bueno, pues con este foco lo que hay que hacer es construir un observatorio. Has iniciado la construcción de un observatorio. Llevará un tiempo recoger todos los materiales necesarios y de nuevo todo en orden. No puedo esperar. Yo ya. Ahora con el observatorio. Me pondré a espiar a las vecinitas. Mientras se bañan. Y aprenderemos algo. Yo creo que siendo Isaac... Conociendo a Isaac seguro que es como lo va a hacer. Vamos. Así es como lo veo yo. Arcos de dragón, tripolitania, vikingos, 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 everywhere. Son un puto dolor de huevos. Voy a ver los pertrechos. 18, 21, 22, 22, 22. Bueno, pues tengo que hacer dos ejércitos. Unos diez mil por un lado. Van a ir a Barra directamente. Y otros por el otro. Al heroico emperador Isaac, tus averientes son legendarias. Proponemos que el rey Simón de Francia Occidental y Patiller Vargasco contraigan matrimonio. Con una sin más. ¿Quieres casarte, chico? Pues tu verás. Haciendo la sombra. No te viro en la nasir. Señor, tu escaso carácter es el tema de las obras de teatro griegas. He descubierto una conjura en la que... ¿Te estás metiendo conmigo? Pretendo haber una reclamación. Pero, 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 ¿por qué se mete conmigo? Me ha dicho que no tengo carácter. ¿Yo? Que me llaman el martillo. El martillo pilón, chaval. Te golpeo en la cabeza y te la hago pulpa. Madre mía. Alí, de alzamiento soní. Quinta revuelta, romano soní. Otra revuelta soní. Dime dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde? Ah, mira. En Bagdad. En esta zona. Pero si aquí no hay nada ya. Ah, sí. Eso es un sumito todavía. Vale. Es que eso está conquistado muy recientemente. Bueno, pues aprovecho el paseo. Con los ejércitos estos de las órdenes. Y los baregos. Aprovecho para partir unos cuantos cráneos y fuera. Emperado Isaac el Martillo, heredado el reino de Liria. Pues venga. Este de aquí es perfecto. Toma el reino de Liria. Este sigue llevándose mal conmigo por algún problema. Porque le llamé a demasiadas guerras, se ve. No, ya no voy. Ya no soy tu pasaño. Mi emperador me contó de informarle que la mayoría de población de Al-Subna ha sido convertida. Ya son tantos sitios que ya no sé ni dónde convierte ni dónde no. Aunque todavía tengo lugares... Mira. Esto está conquistado, ¿eh? Esto ya lo hizo... El tabriz este ya lo hizo este hombre de aquí. Puto amo. Buen trabajo. Toma. Un regalito. ¿Le va a atacar él? Pues me quedo quieto. Vale. Ahora este ejército. Venga. ¡Hala! Ahora a ver pasar el tiempo. El observatorio está finalmente listo. Te preparas con grandes expectativas a realizar sus primeras observaciones. Me pregunto qué cosas extrañas descubriré. Pero no ibas a mirar a las chicas. Stargazer. Logro desbloqueado. Mola. Batalla de no sé qué. A ver dónde está yendo. De... Batalla de ámbar. Derrotados. Cumplir peticiones. Y ya que estoy... No, espera. Es que esto parece que están asediando algo. No, 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 no. Si están asediando posesiones de la básida. Evidentemente a mí no me compensa. Matarlos. Para nada. Venga. Nos vamos. Tú te vas a ir... Hacia aquí. Hacia Kuwait. Nos vamos a meter en Kuwait. Arif ha aceptado la oferta de paz de Califa Muzamadadín. También está encarcelado. Batalla de Chivavish. Mi señor. Me complace informarte que tu subitorrante auxilia de Iquiaramonte. Se ha convertido en la feo ortodoxa. Genial. ¿Y esto por quién está ocupado? Por un alzamiento zikri. Rustan ofert... Otra revuelta que ha terminado de forma bien para él. Vuelta de paz. Bueno. Pues nada. Ahora quedarnos ahí... puestos y a esperar. Ya está. No tiene más. Qué bonito, ¿eh? Qué forma va cogiendo esto. Como... Se lo van cogiendo. ¿A que sí, eh? Dios. El reino de Persia es que es enorme, ¿eh? Abdul Gafur de alzamiento zikri. Quinta revuelta, chaval. Joder con los zikris. ¿Qué son? Todo es una... Una herejía. 0,5 de autoridad. Zikris. Sí, una herejía. Uf, qué horror. Yo no... Yo no me encantaría estar en su situación. Los zunistas. Esto es algún día tengo que hacer una serie porque es muy divertido. El historiano. Tienen un patriarca. Y esto es Papacopto Zacarías, pero... Los coptos sí que tienen posesiones, pero los nestorianos no. Has pasado muchas noches mirando las estrellas en el observatorio. ¡Ya! Seguro. Es verdaderamente fascinante. Hay tantas preguntas. ¿Cómo se mueven las estrellas? ¿Hay algo extraño ahí fuera? Voy a darle. Revocado el título condado de Ani. Emir Abubak de Sanri Emirato ha usurpado el título de Emirato de Algarve. Mi señor, me complace informarte que tu soy Tudor Rante Bispo Tomaso. Derrapalo. Se ha convertido en la suertodoxa. Mirad los omeyas. Es que están hasta el fondo. Dime que estos ya están ganando. Al 72% a favor, ¿eh? Otro alzamiento. Una revuelta omeya. La verdad que los omeyas también están un poquito hasta el gorro de tan... Con el agua hasta el cuello, ¿no? Y esto... Espera, 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 espera. Que esto no lo repartí. Estoy viendo aquí los cuatro condados. Esto no está repartido. Vamos a dárselo a este. Bien. Y tengo que crear el reino de Mauritania, también. Es otro exarcado independiente. Muy hábil. Mi emperador, Vixcra... V... V... Viruscra... Bueno, convertido, punto. Ya que acabamos de... Es que me encanta porque acabo de conectarlos. O sea, estos ya están encerrados. Es cuestión de tiempo que los aniquilemos. Ahora es súper interesante ver el mapa este. Batalla de Kuwait. Alguien me atacó en Kuwait. Supongo que sería este. Sí, este tonto. Dijo... ¡Vamos contra ellos! ¡Vamos contra ellos! Exedio... Kuwait... Venga, poquito a poquito. Esto es cuestión de tiempo y lo sabéis. Y estos alzamientos, pues dejarlos ellos solos funcionar. Y saca heredado el Ducado de Cilicia. Voy a poner velocidad 1 y lo voy repartiendo. Este hombre, mimamente. No me gusta que esto sea Ducado de Cilicia. Es que... Cuando me pongo aquí a ordenar... Va a ser un horror. Pero claro, tendría que poner una autoridad con una alta. Todavía no lo veo yo, eh. Igual que quitar el virreinato de Ducados a Reinos. Y empezar a quitar los virreinatos. Y dejarlo todo por herencia. Salvo los reyes. No sé, la verdad. Princesa Basílica del Imperio Romano, sano mayor de edad. ¿Con quién te puedo casar? Con el Duque de Bohemia. Mandatario de Mand. ¿Quiere ser rey de Escocia? Es decir, una reclamación por Galloway, nada. Va, con el Duque este. Observando los movimientos de las estrellas por la noche, has empezado a ver algunos patrones regulares. Sin embargo, estas observaciones han planteado muchas preguntas nuevas. Interesante. Ganó el rasgo de aplicado, eh. Y el de cínico, también. O sea, ganó el rasgo de cínico y un 20% de aplicado. Bueno. El cínico mola, es el rasgo. El cínico en la iglesia, no te gusta. No, no. La gran ingeniería su Isaac la pasa contigo. Acepto tu sugerencia de que se case. Bien. Tengo una estrellita que son un poco pobres con este personaje. Y este que no tiene intriga. Mi emperador me complace informarle que la mayoría de la población de Naisos es de convertir a su autodoxa. Bien. Su hijo tiene mejor tinta. Lo que pasa es que no es nacido en la púrpura. Ya sabéis cómo es este. Por eso a veces la última genitura parece interesante en el imperio bizantino. Para asegurarte de que nazca en la púrpura el próximo heredero. Príncipe Nifón del imperio romano ha heredado el condado de Urgel. Murió y lo heredó él. No sé qué tal le irá este hombre. Tiene noventa. Estoy por enviar un regalillo. Tu perro de caza necesita entrenamiento apropiado si tiene que actuar bien en las cacerías. Tal vez deberías ocuparte tú mismo. Si lo entrenaré yo personalmente. Es el evento del fuego de marcial que tenía antes. Asedio de un cazar. Al magnífico emperador Isaac proponemos que la princesa Loíse y Trifun Malei nos contraigan matrimonio matrilineal. Aunque de la procedencia algo dudosa, Exarca Romane de Armenia me ha presentado pruebas contra Estrategos Nicolau II de Carimintia. Está tramando traición contra mí. ¿Cómo debo responder a eso? Hombre, este tío es alemán y este tío es griega. Pero me llevo al 100% los dos, eh. Voy a armarme la información, no me da igual. Califa Muzaradín ha decidido liberar a alguien. Pues muy interesante. Venga, va. Esto es cuestión de tiempo. ¡Sultán Mujahid Asturias! Acabado el título, Sultánato de Asturias. Ay, por favor. Sultánato de Asturias. Y lo mejor de todo es que no engloba Asturias. Eso es lo mejor de todo. Ay, por eso me gusta este juego. Es que encima es... Bueno, lo dejo ahí. Me mata. Así de ahí, caros. Una vuelta a Mujahid. Ganón. Sultánato de Asturias. Yo volvía sin toser y ya no siento dolor. El destino me ha dado un respiro. ¡Oh, fortuna! Pierdo el rasgo, padece tisis. ¿Cuándo tuve tisis? ¡Hostias, Pedrín! ¿Cuándo lo tuve? Y yo me entero ahora. La investigación que llevas a cabo por la noche en tu observatorio es muy fascinante. Podrías avanzar más en tus estudios, pero necesitarías comprar más equipo para que tenga sentido. Bueno, debo seguir adelante. Será por dinero. Soy el emperador. Me sobra. Asedio de Barra. El Sarcac Quirilos de Dacia me ha dado pruebas extrañas y repulsivas acerca de las preferencias sexuales de Estrategos Metodio II de Tesalónica. Me guardo la información. Esto es metemierdas. Espera que el de Egipto también está en guerra con alguien. Guerra para revocar. Yo estaba motivado pensando que se pondría ahora a conquistar la Cirenaica, que es lo que le queda a Egipto. Pero no. Emperador Isabel Martí, heredado al Ducado de Carinthia. El tío del que me metía en mierda antes. Voy a dárselo a este. No me deja. Pues a la chica guar. Venga. Cuanto crea el axarcado este, creo que me voy a parar en el próximo capítulo. Que es el 30. Y podría dedicar un capítulo a, primero, leer la crónica. Y, segundo, ordenar. Bueno, la crónica no la voy a leer entera. Mira, voy a echar vistazos a los mejores momentos, ¿no? Pero ya está. Mi señor, me complace formalmente que tu subitorrante justo se ha convertido. Ordenar, pues, tanto virreinatos como... Como exarcados. Como, no sé. Uno que tenga un sitio... Un vasallo donde no le pertenezca cambiarlo. Ese tipo de cosas. Así yo he puesto comercial de Tobruk. Mira, y estamos en 1066. Mira, esta es la fecha cuando empieza el otro bookmark. Y además, no sé si es el 21 de septiembre o en septiembre. Así que... Empieza el bookmark mítico. Revuelta Mayaz. Independencia terminado. Vasailal perdió. Ahí está. Marrakech. Independiente. ¿Qué significa? Que mejor para mí. Y encima sale independizado aquí... En el centro. Al final, el Omeya, que era el otro emperador que había, es un comepenes también. En los últimos meses has pasado mucho tiempo fuera entrenando a tu fiel perro de caza. Descubres que la combinación de ejercicio físico diario y el aire fresco está haciendo maravillas en tu edad. Está haciendo maravillas a tu salud y de constitución. Bueno. Cazador atrapa a los rasgos de aplicado. Buenísimo rasgo. Está saliendo un personaje ya con 45 tacos. Bastante majo. Le puedo dedicar capítulo a la crónica pausado. Sí, claro. También es que está Marrakech ahí pidiendo que me lo conquiste ahí con dos cojones. Tánger es una mierda, es pequeñito. Marrakech, que es enorme. Tendría que declarar una guerra santa por Marrakech. Y ya podría crear el reino ese. Me encontré con un cortesano comiendo galletas fuera de la cocina. El cortesano pidió perdón varias veces y luego me puse una galleta como disculpa por estar en mi camino. Lo que hizo aparecer a mi yo cínico. Nunca me pido las traducciones. Me deshice en comentarios sugeriendo que trataba de menearme con galletas. Probablemente un poco falta. Lo siento, pero esa galleta parecía sospechosa. Mi emperatriz reacciona. Emperatriz Benecta quiere que deje de ser suspicaz. Es una promesa que no podré mantener. Pero ya no le molestaré más. Espero que eso baste. Pero seguramente no. Consigo cínico. Y me baja la opinión general. ¡Estaba comiendo galletas, coño! Seguro que estaba haciendo algo malo. Seguro que era un musulmán ahí camuflado. Joder, no es mi culpa. ¡Uy, desgaste! La herejía Zikri ha surgido en la provincia de Barcelona. ¡Qué bien! Y ahora me surgen a mí los reputos herejes. ¿Qué hace este ejército de Jorassan? ¡Fuera! ¡Son mis tierras! Espera, 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 espera. Espera, vamos. Cuatro neros que está guardando. Vamos. ¡Vale, guardar! ¡Al bueno gusto Isaac! Me llama bueno y todo. Pues nada, se rinde. Así que aceptamos. Acabamos de conquistar el cacho que me hacía falta. Vamos a quitarnos todo esto. Y venga, vamos allá. Creamos basora. Y creamos Mesopotamia. Perfecto. Vale, ahora vamos a repartir esto. A ver, ¿a quién lo puedo repartir? Todos mis hijos ya tienen posesiones. Pues a cortesanos mismamente es eso, ¿eh? Voy a traerme santos. Los santos solo cuestan 5 de piedad. Me sobra la piedad. Los nobles me cuestan 122 de oro. Evidentemente que voy a elegir santos. Me dan igual los atributos. Si son random, a veces... Se supone que los nobles van a salir un poco más balanceados. Los santos tirarán siempre por ser... Pues de piedad y todo eso, ¿no ves? Sacerdotes. Serán lo que... Pero creo que me la sopla. Y me los traigo nuevos porque estos son griegos. Quiero que sean griegos. Ahora, por ejemplo, es el mismo. Virreinato Ducada de Basora. Y ahora mi heredero. Virreinato Ducada de Mesopotamia. ¡Placa! Pues ahí está. Ahí está. Con su capital en el Tigris, como debería ser. Perfecto. Pues nada, coge nivel. Coge experiencia. Le voy a enviar un regalo. Ahí que tiene el bastardo. Bastante manco él. Pues nada, ya hemos conquistado Mesopotamia. Quedaría, pues nada, esto es de Yure. Tanto de uno como de otro. Esto es de Tabriz. No puedo usurpar el Emirato, pero podría conquistarlo, ¿no? Que debería empezar a conquistar el Tabriz, que es parte de Persia. Hamadán es de Persia también. Mesopotamia. Esto ya está un poco más dividido. Esto ya van a ser más de unas guerras. Más de una guerra por territorio. Por pequeños condados. Esto es mini guerras, vamos. Entonces, lo ideal es que se independizaran. Y así se podrían hacer varias de una tacada. Sería lo más ideal. Pero bueno, ahora mismo esta prioridad ya ha bajado un montón. De lo que era, ha bajado un montón. Ahora podría tener la prioridad en formar el Reino de Mauritania. Que es, nada, con que conquiste esto ya está. Pero bueno, del todo. Y tendría otro Exarcado en esa punta del mundo. Y sería, pues eso, fenomenal. Que este está llamado a ser Exarca. Con 14 años. Pero vamos, como un señor. Y a seguir metiéndose. Crear el Exarcado de Aragón. De Exarca en Exarca. Y tiro porque me toca. Y así. Y luego una vez la amenaza de los moros haya sido eliminada por completo. Ya puedo andar igual con rollos dinásticos. De meter a un pretendiente de mi dinastía en Francia. Y todo eso. Porque ir conquistando de uno en uno. Por reconquista imperial. En ese caso suele ser un poco aburrido. ¿Vale? Pero nada. Quiero quitar a los moros fuera. Aunque ahora mismo ya me dan igual. Porque no hay. No tienen autoridad moral como para declararme yihad. Ah no, mira. Ahora sí. 12. Les ha subido la autoridad moral. Una lástima. Entonces, bueno. Mira, como veis. Le sube y le baja bastante. Y eso que les acabo de ganar era una grasa antes. Y mira. Les ha vuelto a subir. Ahora si quisieran. Podría declararme una yihad. Algo que podría hacer es. Por ejemplo. Ir preparando el asesinato de este niño. Que había gente que quería. Aunque ahora ya no. Creo que ya no hay gente que. Tuvo su momento. Ahora parece que ya no. Bueno. Por nada. Que les den por saco. Ah. Nos vemos el próximo capítulo. Hasta noches.